Se cumple un año de esta imagen, los primeros pinchazos contra la COVID-19 en Europa. El viejo continente avanza a un ritmo desigual, con amplios porcentajes de población vacunada en países del sur pero reducidos en los estados de Europa del Este, donde se hace evidente la desconfianza sobre estos preparados. Rusia fue el primero en abrir la puerta a la vacunación el 5 de diciembre de 2020, mientras que los países de la Unión Europea lo hicieron mayoritariamente el día 27. Pese a ser el primero y con una vacuna de producción propia, Rusia ha inoculado tan solo al 58% de su población. Entre los países con un mayor porcentaje de vacunación se encuentra Portugal, que con 10,3 millones de habitantes ha vacunado al 87,5% de la población. España, por su parte, tiene a casi el 90% de la población de algo más de 47 millones de habitantes con la pauta completa y se administra la tercera dosis a mayores de 50 años. En el Reino Unido, un 82% ha recibido la pauta completa, mientras que el 50,4% de los adultos han recibido ya la dosis de refuerzo. Sin embargo, la variante Omicron está provocando estos días registros de contagios superiores a los 90.000 diarios. Países Bajos fue quien más tarde empezó a inocular a sus ciudadanos en la Unión Europea, poniendo la primera inyección el 6 de enero. Hasta ahora ya ha vacunado al 84,3% con la pauta completa. En Italia ha recibido dos dosis y el 85,5% de la población. En el caso de Alemania, un 70,7% de sus ciudadanos han recibido la pauta completa y un 35% incluso la dosis de refuerzo. En Francia, hasta este miércoles, el 76,8% del conjunto de la población del país había recibido la pauta completa y en Bélgica lo ha hecho el 76%. Según los últimos datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Unión Europea tiene actualmente una tasa de vacunación media del 67,2% sobre el total de la población. Pero algunos países están muy retrasados, como Bulgaria con apenas un 27% y Rumanía con un 40% de su población inmunizada. En Grecia, donde el 64,2% ha recibido la pauta completa, el gobierno ha impuesto la vacuna obligatoria para los mayores de 60 años a partir de mediados de enero. También se ha generalizado el uso del pasaporte COVID para impedir el acceso a actividades sociales, un modo de incentivar a recibir el pinchazo.